1. Escribo la matriz de coeficientes, que la matriz sería 1, menos 1, 1, 1, 2, menos 3, 4, menos 1, 3, 4, menos 5, 18. Y ahora tengo que hacer que los números que estén por debajo de la diagonal principal sean 0. ¿Cómo? Comiendo, con la boca abriendo. Bueno, primero pero, la segunda con la primera. Que para que quede 0 sería 2 menos 2 por este, es decir, sería la segunda menos 2 veces la primera. Sería, lo voy a escribir, ¿vale? 2 menos 3, 4 menos 1, que es la segunda. Entonces, menos 2 veces la primera sería, menos 2, más 2, menos 2 y menos 2. Y ahora la sumo. Sería, menos 1, 2, menos 3. ¿Vale? Así quedaría la segunda fila. Ahora, para hacer 0 aquí, tengo que operar. La tercera con la primera. Sería la tercera, ¿qué es? Habría que hacer esta menos 3 veces esta. F3, menos 3, F1. F3 es 3, 4, menos 5, 18. Y menos 3 por la primera sería, menos 3, 3, menos 3, menos 3. Me queda 0, 7, menos 8, 15. Y ahora me queda esta matriz. La primera igual. La segunda, 0, menos 1, 2, menos 3. La tercera, 0, 7, menos 8, 15. Y ahora tengo que operar para que esto sea 0. La tercera con la segunda. Pero ya la tercera la hago aquí. Y ya me queda la primera, que se queda igual. La segunda bonita y la tercera bonita. Con el 0 aquí. Y ahora, opero la tercera con la segunda. ¿Cómo sería aquí? Pues aquí sería la tercera. Como esto es negativo, solo tengo que multiplicarla por 7, para que al restarla me dé 0. Más 7 veces la segunda. ¿Por qué? Porque es 7. Entonces, más 7 por menos 1 es 7 menos 7, que es 0. Entonces pongo 0, 7, menos 8, 15. Y esta por 7 es 0, menos 7, 14, menos 21. Y ahora, al operarla, me queda 0, 0, 6, menos 6. Y ya la tengo triangulada. Triangulada es que me queda 1, menos 1, 1. 0, menos 1, 0, menos 1, 2, menos 3. Y 0, 7, menos 8, 15. Digo 0, 0, 6, menos 6. Y ahora, que está triangulada, la puedo escribir, voy a terminar aquí, como x menos y más z igual a 1, menos y más 2z igual a menos 3, y 6z igual a menos 6. Y de aquí empiezo a tirar, despejo la z. Z sería menos 6 entre 6, que es menos 1. De aquí saco la y, me queda menos y más 2 por z igual a menos 3. Y me queda menos y menos 4 igual a menos 3. Menos y igual a... Se me va, se me va, y yo se me va. Tengo que dar las drogas. Me queda menos y igual a menos 1, con lo cual y vale 1. Y ahora teniendo y, z, queda x menos y, que es 1, más z, que es menos 1, igual a 1. Me queda que x es 3. Bueno, y ya está. Fácil, ¿no?